Todos los días se van conociendo noticias y más allá de las detenciones que conocimos en las últimas horas, ahora tenemos que hablar de este teléfono celular que fue encontrado en la escena del hecho, en la escena del crimen. La escena del crimen es toda la ruta, es toda la avenida Almirante Brown, hasta la colectora de la ruta 3, donde termina todo, ahí fue encontrado este teléfono celular que todavía no se sabe de quién es. Sin chip, sin memoria, así que suponen, y de hecho están trabajando sobre ese aparato, que puede tratarse de alguna de las víctimas, pero toda esta situación y otras novedades muy importantes que se dieron en las últimas horas, vamos a aclararla con la doctora Dora Bernardes, que representa a la familia de Gonzalo, entre otras cosas, una noticia muy importante, que no sabíamos hasta el viernes o el sábado inclusive, quién había recibido ese balazo, uno de los tantos balazos disparados por los policías, y ahora doctora, buenos días, sabemos que Gonzalo lamentablemente fue baleado. Sí, correcto, a mí me lo habían dicho informalmente, pero no quería ser yo la que... O sea, hasta no tener oficialmente, ayer el fiscal me informó de que el cuerpo de Gonzalo es del que tiene la herida de bala en el glúteo. ¿De quién es el teléfono celular? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cuándo fue? Esto llama mucho la atención. En realidad el pueblo se ha movilizado, entonces a mí me han contactado por privado en el Facebook y me informan que hay una persona menor de edad que encontró el teléfono el día lunes por la tarde en el lugar del hecho, alrededor de las 7 de la tarde lo habría encontrado. La abuela recién se enteró el día sábado, se contactan conmigo, me voy a la ayudantía y me asignan dos gendarmes con los cuales nos dirigimos a la casa de la abuela de este menor, hicimos el secuestro del aparato y en principio, si bien no se sabe a quién pertenece, estaba sin memoria y sin chip, como es el caso del otro celular que se encontró en la escena de derecho. Sí, además la imagen muestra que no es un teléfono viejo que quedó ahí, que lo aplastaron en diferentes vehículos hace tiempo, no, no, hace poco está ahí. Y están pasando muchas cosas en realidad, pero antes les quiero preguntar, ¿a los chicos alguno les faltó el teléfono celular? ¿La policía encontró todos los teléfonos? Tengo entendido que sí, los papás no lo reconocieron como que era de los chicos, ese teléfono se está viendo en estos momentos a quién pertenece. ¿Qué pasa con el centro de monitoreo? Porque el fin de semana la gendarmería también estuvo trabajando en ese lugar. Sí, el día sábado se hicieron nuevos operativos, ya se habían hecho en el centro de monitoreo de operativos, se secuestró material y documentación. Y también hay que relacionar esto con la detención del secretario de Seguridad, por supuesto. Correcto, preliminarmente vendría a raíz de un supuesto encubrimiento de las cámaras de seguridad en el centro de monitoreo. Siguen pasando muchas cosas, esto que estamos contando, y ahora también el trabajo de la gendarmería. Sí, Lore. No, que justamente sumado a lo que vos estás agregando para preguntarle a la doctora Bernardes, hasta dónde la familia mantiene la hipótesis, que creo que ahora incluso lo estaba contando alguno de los detenidos, lo iba a contar, de que a los chicos los persiguen porque vieron algo. Vieron algo, no sé si los teléfonos arrojan alguna sospecha, pero alguna actividad ilegal probablemente vieron, ni más tomando en cuenta, que se ha desplazado la cúpula policial en el lugar y hasta está involucrado un secretario de gobierno municipal. Bueno, ahí la doctora Bernardes ya te está escuchando, por si no escuchó bien la pregunta, bueno, si ellos vieron algo, si la hipótesis esta de que vieron algo se puede sostener, o cómo viene con ese tema, ¿no? Las líneas investigativas están abiertas, hay varias hipótesis, se está investigando, tengo entendido que en el día de la fecha se está haciendo la pericia sobre los teléfonos, las llamadas, las comunicaciones, el sistema de ABL de los móviles que van a rastrear, indicando minuto a minuto velocidad y lugar en donde se hallaron, previamente al hecho, tratando de encontrar la motivación que llevó a que ocurra esto.